No pasa nada, chicos. Esto es fricadea. A no ser que haya aquí una puta rata que me quiera joder. ¡Tarántula! ¡Tarántula! Por favor, Sergio, no me jodas ahora, ¿eh? ¡Tensado del mundo! ¡No! No digo, no. ¿O qué hacemos? Venga, tirad. ¡Os esperamos aquí! ¡Sal, sal, sal! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! Es que mala suerte. Yo creo que estoy teniendo mala suerte, loco. La verdad. ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! Tranquilitos. Perdó. Es que el Dash... No me gusta mucho el Dash. ¡Joder! ¡Estoy cabreando! ¡Esta mierda de mal! Me tiro, 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 que estoy muy puto loco, nos tiramos, nos tiramos, que me voy a tirar ahora mismo El de la cornisa, bájate, por favor, baje, que nos tiramos, no, me tiro, me tiro, que me estoy cayendo No sufrais gente, eh, que me estoy yendo Hostias, uno de 32, menos mal chicos, soy el tercero del puto mundo o qué ¿No? ¿O qué? Joder, soy el mejor, eh Vamos, vamos, vamos Después de la que me ha liado antes Se ha quedado pillado, no, chicos No puede ser, esto es una broma o qué No, 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 no ¿Por qué no nos movemos? Crackle, crackle, crackle ¿Dónde, dónde? Me cago en la mierda ¿Qué es ese Pokémon? ¡Mimikyu! ¡Mierda, coño! ¡Que no, que no me va esto, ¿verdad? ¡Pero vamos a ver! Friendly, 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 friendly ¡El mismo, tío! ¡Está un toque! ¡Pero da lo mismo! ¡Se lo tiene que marcar, se lo tiene que marcar! ¡Loco! ¡Se lo ha marcado! No puedo hacer nada, no tengo vida ¡Estoy detrás de eso! Voy a buscar otro ¡No! ¡No! ¡Le he liado, chicos! ¡Le he liado! ¡Se lo ha marcado, f***! ¡Mierda! ¿Las día? ¿Cuándo se han puesto las zapatillas? ¡Ah! Otro coche ¡Oh, cuidado, por detrás! ¡Pero vamos a ver! ¡Reme, deja el vino de ahí, puede salir un... ¡Reme! ¡¿Qué?! ¡Con todo! ¿Sabes lo que tengo que decir? O sea, yo esto que estoy haciendo lo puedo hacer Gente que le siguen niños no puede hacer esto Porque los niños ahí... ¡Aaah! Aquí ya hay peña, ya ¡Hola! ¡Loco! ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Fíjate este juego de mier... ¡Eso es bobo! ¡Eh, bueno! ¡Y dónde está el Loon, gente! ¡No me jodas! Está ahí... Para la rata yo Pero vamos a ver hombre Robustez Robustez Vamos Necro es tonto y tu un gilipollas ¡Ah! Darky por detrás ¡No! 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 ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Me ha dado! Me mata, me mata ¡Me mata porque es una mierda! ¡Las veis que ha pasado! ¡Eh! ¡Que hay un tío ahí! ¿Dónde? muerde el polvo muerde el polvo muerde el polvo ratita de doomy le vienen, le vienen por el lado le vienen por el lado, le vienen por el lado y no se entera ni de lodo eh, shiny, shiny esto si que es shiny no momentito que esto no me vale asi let's go eh cuidao, 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 cuidao un movimiento sensual un movimiento muy sexy un movimiento muy sexy un movimiento muy sexy que aqui se viene azul y azul con este no puedo echar hijo de puta se lo marco titan se ha quedado uno de vida me cago dios se ha quedado uno de vida bueno me he cargado a tinto